Buenas tardes a todos la mayoría me conocéis, los que no pues soy un socio de aquí de la agrupación de Relaja la Poca 30 años de socio o sea que el 16 de octubre estaré más aquí como socio que una perspectiva bueno entonces pues he dado he tenido el privilegio de aprender muchas cosas aquí en la agrupación y algunas de esas pues las procuro compartir escribiendo artículos en Memenia o dando charlas a él cuando salga escrito alguno y ya publicado y ha salido y todo y en la revista de astronomía también escribo pero es ajena a la agrupación y también formo parte de la red esta charla se enmarca dentro de un ciclo de conferencias dedicadas a cubrir una parte que yo había habido quejas de ello que es tener un nivel divulgativo que pueda entender todo el mundo que sea accesible a todos los socios y a todos los nosotros como yo había oído de gente no es que yo no voy porque no me entero de nada que se lo puede ser por lo tanto he preparado una serie de charlas que también las he dado ahí en mi barrio y espero que os guste aunque sea muy divulgativo yo sé que de la primera fila pues se lo van a saber porque es que están aquí todos los días pero bueno espero que aún así todo el mundo aprenda algo y que en cualquier caso no resulte no resulte a mí bien aquí lo primero que tenemos que hacer es remontarnos atrás en el tiempo y lo que vamos a intentar hacer es contestar tres preguntas hoy vamos a contestar dos de ellas y la tercera la vamos a dejar para una segunda parte de esta tarde vamos a contestar el por qué se fue al espacio y por qué hubo una carrera espacial una carrera porque una competición ¿vale? para ello nos vamos a remontar a los orígenes el origen de todo esto fue esto y veo que algunos estáis entornando los ojos los otros me estáis mirando así como ¿y este qué me está contando? ¿vale? sí, el origen de todo son unos palos y unas piedras un poquito más desarrollado pues se convirtió en esto ¿vale? se debieron de dar cuenta de que si yo pongo algo afilado al final de un palo pues el otro antes de que llegue a mí yo llego a él ¿vale? más evolucionado pues es el siguiente paso en vez de arriesgarme yo a que el enemigo llegue hasta donde estoy yo lo que voy a hacer es lanzarle algo ¿vale? para intentar darle antes de que llegue a mí y claro a que una vez no, es el pentagon ahora no, no, no Gracias. 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 No era un arma nunca sin mejorar, es empeorar las cosas, ¿no? Pero bueno, se conseguía avanzar cada vez más lejos de afuera con catapultas como esta de aquí, que es un diseño romano, o estas que son más medievales. Pero claro, así continuó la cosa por el periodo de unos cuantos siglos, hasta que, no, no hasta que llegara Disney, sino hasta que lo que se ve aquí en el fotograma que está sujetando Mulán. Un invento que llegó de Oriente, cambió la forma de hacer la guerra, y cambió todo porque se consiguió el gran sueño de los generales. ¿Qué es lo que sujeta a Mulán aquí entre las manos? Un cólubro. Un cohete. Un cohete que, a lo mejor, va hasta algún sitio y de hecho explota, ¿no? Y cuál es el gran, gran sueño de los generales, eso que todo el mundo querría tener. Pues claro, el sueño de los generales es estar aquí, sentado como en el ante en casa, apretar un botón y hacerlo todo allí enfrente. ¿Vale? Y eso fue lo que ocurrió a lo largo de la historia. Y claro, tuvo que llegar mejorado, y vuelvo a asistir, que el término mejorado aquí no es aplicable, tuvo que llegar ya en la segunda guerra mundial, pues los cohetes, que en este caso los primeros en usarlo así como armas de guerra, que podrían alcanzar varios miles de kilómetros, pues fueron los nazis, con la V1 y la V2. La V es la abreviatura de Ferdentungswaffe, que es algo así como arma de venganza. Y la V1 era esta que tenía más forma de avión, llamada Gelbafugger, que es pájaro de plata. Y ya pues con la segunda versión se dieron cuenta que no le hacía falta tanta ala, y ya pues la cosa se parecía más a los cohetes que estábamos más a los sumados. Fijaros en el tamaño de este cohete, comparado con las personas, aquí tenemos algunos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya eran cohetes bastante más grandes que los que usan en Valencia para falla. ¿Qué ocurre? Que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó partida en dos zonas de interés. Por un lado estaba, vamos a llamarlo Occidente, y por otro lado estaba la parte más oriental, la que estaba más en el área de influencia de la Unión Soviética, es lo que está pintado en rojo, y al igual que en la zona occidental había una cosa, había la OTAN, que aquí votamos en el año 86, si queríamos pertenecer a esto, pues en el lado contrario estaba el llamado Pacto de la Solia, que englobaba a todos estos países. Esta frontera lo que creó fue una guerra fría, que la enorme mayoría de los que estamos aquí la hemos vivido, y fue un pulso entre soviéticos y americanos para ver quién hacía el pepino más gordo. Os había invitado antes a fijaros en el tamaño del cohete que usaban los alemanes. Bueno, no los alemanes, los nazis, pero los alemanes, muchos de ellos eran inocentes. Fijaros en el cohete este de los soviéticos y fijaros en el tamaño del agente. La diferencia ya es al disparo. Entonces, este pulso entre las dos superpotencias, representado en esta caricatura de aquí abajo a la derecha, llevó el mundo al borde de un colapso, ya que cualquiera de los dos tenía acceso al botoncito, que era el teléfono rojo y el botón nuclear, y bueno, pues podía hacer que aquello adquiriera unas dimensiones colosales. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú desarrollas un montón de misiles, lo que tienes que hacer es tener un sitio desde donde lanzarlos. Y así los soviéticos crearon Baikonur, que no estaba en la ciudad de Baikonur, sino a otra que se llama... O sea, el verdadero Baikonur está a unos 80 kilómetros de donde está la base, y la ciudad más cercana se llama Kyuratán. Pero también los soviéticos crearon otras bases, como la de Sarishagán, o Keisa, o Sobotni, o Solitskaya. Es decir, no era solo una, como muchas veces hemos visto en África. Por su parte, los estadounidenses también desarrollaron las bases de Wallops, Whitechamps, Nelly's, Fandenberg y Tebucañávera. Como dicen ellos, Kate Carabal. Esta es una fotografía de lo que es Baikonur, esto está en la entrada. Baikonur es, bueno, típico de la construcción soviética, de esos bloques todos marreos en medio de la estepa. Y, pues, lo que hicieron fue excavar en diferentes gansas, para desde allí tener una plataforma por la que los escapes de los gases del cohete pudieran salir. Y los americanos, pues, hicieron algo un poco más grande, más espectacular, más a lo americano. Bueno, entonces, Baikonur, como os comentaba antes, era una zanja enorme. En medio de la nada, aquí vemos una fotografía del cohete y veis que aquello dejo como la mancha. Pero se molina. Una llanura enorme, donde no hay gran cosa, excepto los edificios de ensamblaje. En todos ellos, en su momento, súper secretos. Y llevaban el tren, los cohetes, hasta la plataforma del espejo. Este tren va empujando, ¿no? En contra de los reparos indicados. Baikonur es hoy en día usado, todavía. Es una zona muy activa de lanzamiento de cohetes. Pero la cosa ya ha mejorado, es más moderno. Lo que han hecho es poner el edificio de ensamblaje, de lo que es la agencia, ¿cómo se llama hoy en día? Que es Los Cusmos. Y la ponen cerca de lo que es el cohete y luego ya, pues, se irán al edificio. Pero siguen teniendo esa zona de excavación enorme para que esos enormes gases puedan salir sin superfluidad. Por su parte, los americanos tienen, o tenían, la base de White Shands. Aquí esta es una imagen. Donde tenemos todos los tipos de cohetes que se lanzaron desde allí. Aquí, entre medias, los detrás no lo veréis muy bien, pero también hay gente. Y podéis ver que también esto es algo bastante más grande que un simple cohete de feria. Por su parte, en California tenemos la base de Fandenberg, que también está en uso hoy en día. De hecho, aquí tenemos lo que sería la parte más antigua. Y la parte más moderna es esta de aquí, que es la que está incluso usando una empresa privada, que se llama Space X, para lanzamientos. Esto está en la costa californiana. Y, bueno, se puede ir a la costa a ver cómo lanzan los cohetes, como se ve en la imagen de abajo a la derecha. Y luego, claro. ¿Son públicos los calendarios y no? Para ya saber si en unos días van a lanzar un cohete o no. En estas bases, sí. ¿Por qué en estas bases? Porque esta de Fandenberg y esta de los ángeles, es raro que los ángeles pueden ver si lanzan un cohete o no. No también hay sentido hacer algo secreto. Pero eso no quiere decir que en otras bases, más militares, completamente militares, y más en el desierto y tal, pues los americanos no hagan sus cosas en que nadie los hagan. Y luego, pues sí, claro, está el cabo Cañaveral, que es, bueno, pues lo que sale en las películas, que no siempre, o no desde el principio, han sido todas estas plataformas de lanzamiento. Y aquí hay unas cuantas. Vale, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, tenían ahí diez o once plataformas de lanzamiento. Y, hombre, los inicios de cabo Cañaveral fueron bastante más modestos. No había gradas con un montón de públicos, sino que cuando lanzaban un cohete, pues sí, había algunos militares allí filmando para ver si salía bien o no. Pero, vamos, por lo demás estaba bastante desierto el tema. Y, al igual que en las anteriores ocasiones, estos cohetes, pues serán grandecillos, ¿no? Es que el que está bastante lejos de los cámaras, aún así os da una idea de que, bueno, con la estructura de esta gente, debe ser más o menos la mitad de una de las salas de la fiesta. O sea, son ya cohetes más grandes, cohetes con un mayor alto. Entonces, termina la Segunda Guerra Mundial. La frontera está entre el área de influencia soviética y el área de influencia americana, pues más o menos por el medio de Alemania. Y en el lado soviético cae el lugar donde los nazis estaban lanzando un mascoides, que es PNN. ¿Qué hacen los soviéticos? Pues se llevan todo el material y toda la mano de obra. ¿Qué hacen los americanos? Se llevan a los que salen. A los cerdas. Y a los claros. Más o menos, en resumen. Luego construye cada potencia, sus propias bases de lanzamiento y empiezan a desarrollar lo que para ellos era miedo. Porque los americanos y los soviéticos en la Guerra Mundial no usaron cohetes. Usaron bombas de todos los colores. Pero los cohetes no. Así que, a partir de ahora, lo voy a hacer presentarlo como si fuera una especie de partido y empiezan a jugar. Primero en la frente. De esto, hace pocos meses se cumplieron 60 años. Los soviéticos lanzan el Sputnik, que es traducido igual así como compañero de viaje o satélite. Lanzan el Sputnik 1, que es el primer satélite en el espacio. Lo lanzaron el 4 de octubre del año 57. Alcanzó las 1.440 órbitas en un periodo de 92 días. Medía 58 centímetros. O sea, lo voy a hacer como una pelota grande. Y pesaba 83 kilos. Originalmente, originalmente, Sputnik debería de haber pesado una tonelada y media. ¿Y por qué una tonelada y media de proyecto y por qué 83 kilos de realidad? Pues, claro, estamos hablando del sueño del general. ¿Qué quería el general? Un misil balístico con una capacidad de carga para transportar una cabeza nuclear. Que en esos momentos era algo que pesaba 1.500 kilómetros. Pero los americanos también estaban haciendo lo mismo. Y cuando los rusos se enteraron de que los americanos iban a hacer lanzamientos, pues lo dijeron desde el polipuro a su gente y algo así como, no sé qué estás haciendo, bueno, sí sé qué estás haciendo, pero déjalo y en vez de mandar esto que habíamos acordado, bueno, tú manda algo, lo que sea, cualquier cosa. Tenemos que ser más rápidos. Así que, por las prisas, se desarrolló, se hizo esto que no es más que dos semiesferas bien atornilladas con unas cuantas antenas para que todo el mundo pudiera seguir por radio que esto funcionaba. Así que, 1.0. Habíamos dicho que a los soviéticos les entró las prisas porque los americanos también estaban haciendo algo. ¿Qué ocurre? Los americanos estaban intentando hacer lo mismo, solo que aquí tenemos el Vanguard 1. Fijaros en el tamaño del dispositivo, del cohete. no les ocurre, no les ocurre bien. Entonces, claro, si los soviéticos se hubiesen esperado a ver el resultado, pero claro, no querían arriesgarse, pensaban que los americanos lo iban a hacer bien. el Vanguard 1, pues la verdad que no fue una cosa que funcionaba bien. 2.0. Los soviéticos lanzan el primer ser vivo al espacio, Laika. Laika fue una perra de un programa que tuvieron los soviéticos porque no solo lanzaron a Laika, lanzaron a Pxelka, a Muiyka, a Belianka, Pestraya, Otzvansnaya, Svenitskaya, Malfusha, que esto no fue un perro, fueron unas coballas, lanzaron a Strelka, Balka, Xutka, Cometa, Chernushka y Svetzdochka. Laika fue la primera de todo ese programa. Es decir, no es que los americanos cojeran por ahí un perro que había en la base y lo metieran en el cohete y para arriba. No, había un programa detrás. Lo único que sí es cierto es que Laika era una perra callejera. Se remontaron a la calle y se quedaron tú para acá. Aquí, la intención era ver si un ser vivo puede sobrevivir un lanzamiento y puede sobrevivir en el espacio sin gravedad y puede sobrevivir en el espacio sin la protección atmosférica. Por lo tanto, había un plan para subirla. No había plan alguno para bajarla, que eso era muy caro. Sí que tuvieron la piadosa medida de tener un veneno a bordo para que la criatura no se muriera astriciada, sino que, bueno, murió de una forma más... Lo que ocurre es que murió por un sobrecalentamiento a las pocas horas del lanzamiento porque estaba presto que la misión durara varios días y, de hecho, había comida a bordo, bebida, etcétera, etcétera, pero a las pocas horas la cápsula, la cámara climatizada en la que viajaba, pues falló y ha caído ese sobrecalentó. Pero, bueno, que os quede claro que la ICA no fue la única, sí la primera. 2-0. 3-0. Los soviéticos lanzan el primer satélite, vamos a llamarlo, solar, que es el Luna 1. Bueno, esto fue un experimento que hicieron para ver si la energía, en vez de meterle pilas, pues le meto una batería y con unos panelitos solares, pues puedo hacer algo, porque así me ahorro un montón de peso en pilas. ¿De acuerdo? Funcionó bien, el satélite hizo su trabajo y estamos solo en el año 59 y ya van 3-0. Los americanos que desde el año 57 cuando se desaventaron los soviéticos sí que habían estado trabajando, pues hombre, sí, también hicieron algo, vamos a darles el mérito de que fueron los primeros en lanzar un satélite meteorológico que fue el Vanguard 2 y que tuvo un fin algo más allá de lo que es simplemente lanzar algo al espacio a ver qué tal va el cohete. Es decir, fue algo que no tuvo un fin 100% militar, por llamarlo la manera. Acto seguido, los americanos lanzan otro a bordo del Discovery 4 y esto es un satélite espía. Aquí ya los americanos están desarrollando un arma o una herramienta para poder espiar al contrario, para poder desde un vuelo suborbital pasar por encima de la Unión Soviética sin resistencia y hincharse a hacer fotos y así se obtuvo la primera foto de la Tierra desde el espacio. La foto fue revelada en órbita y luego el carrete se metía en una capsulita dentro del satélite y se lanzaba y caía con paracaídas y tenía un emisor para que pudieran ir a recogerlo donde fuese. Pero los soviéticos iban por delante y marcaron el cuarto tanto porque fueron los primeros en mandar un satélite a la Luna que fue el Luna 2 que esto fue el 14 de septiembre del año 59 Fijaros que el modelo sigue siendo muy parecido al Sputnik aunque bastante más feo sigue siendo una esfera con unas antenas pero que en vez de ponerlas en un lado las han puesto en otro y en esta ocasión cuando va muy lejos pues la han puesto una más grande pero el diseño sigue siendo el mismo una serie de emisores con sus antenas un receptor por si acaso y bueno pues algún instrumento de a bordo que te lea la radiación la temperatura yo que sé cuatro cositas metidos en un balón metal no se trataba de mucho más fueron los primeros y aquí está el 5 a 2 del partido fueron los primeros en ser capaces no solo de mandar algo a la luna que esa pasó de largo y ya está sino que además lo que hicieron fue fueron capaces de hacer que pasase por detrás de la luna cuando era luna nueva para que la cara oculta se viera iluminada hicieron fotos de ahí que se obtuviera la primera fotografía que es de una calidad bastante pobre pero bueno estamos hablando de la luna 59 y de un laboratorio que revela a bordo con toda la radiación cósmica etcétera etcétera y lo mismo la cápsula pasa por detrás de la luna hace las fotos revela en órbita y lo mete el carretito en una mini capsulita y chum a la tierra ¿vale? estamos hablando de octubre del año 59 fijaros que la luna 2 había sido lanzada el 14 de septiembre o sea esto fue con 3 semanas de diferencia los rusos tenían un auténtico programa en serie ¿vale? por eso iban logrando metas cada vez más complicadas estando así el partido llevó un golazo por toda la escuadra Yuri Alexei Skagali es un oficial del ejército del aire fue el primer hombre en el despacio él voló en la Vostok 1 y os voy a poner aquí un vídeo estaba en ruso pero bueno no os quito el sonido tampoco podéis entender no pasa nada pero aquí veis un poco los medios con los que trabajan ¿no? el periscopio porque este está en la zona de lanzamiento este es el jefe de todos que habla con Gagarin como se encienden los cohetes tecnología punta de ese momento se retiran los brazos que sujetan al cohete y aquello pues despega ese es el vuelo del primer ser humano al espacio se levanta al espacio y fijaros la cola que deja atrás eso es una toma desde una de las torres de esas que se han retirado y se ve la sombra precioso y aquí como Gagarin aquí en la punta de este cohete se eleva se eleva se eleva y entonces él lo que hizo fue un vuelo suborbital que duró 108 minutos que es una cifra un tanto significativa en la historia de la astronautica 108 minutos o la cifra 108 tiene su significado es en honor a este vuelo de hecho en el Starmus hace unos años dieron una charla que tenía que ver con el espacio que duró 108 minutos en homenaje al vuelo de Gagarin ¿de dónde venía Gagarin? de la Unión Soviética ¿eran ultracatólicos? ¿eran ultraortodoxos? tampoco eran más bien ateos por eso no sorprende nada que en la rueda de prensa Gagarin dijera que no he visto a Dios por la parte de esta frase hoy en día aún más en sentido lo que sí que hizo fue instaurar la primera tradición de los cosmonautas soviéticos de camino al cohete cuando le llevaban autobús le dijo el chafelado así como yo para, para, para se bajó se desahogó en la rueda del camión y desde entonces es tradición que todos los cosmonautas hagan de decir en la ruedecita del camión de camino al cohete entonces dado que le metían en el cohete cierto tiempo antes del lanzamiento y en ese lanzamiento y el vuelo todo eso pues se hizo bien en bajarse habría sido peor hacerlo en órbita bueno 7-2 porque también los soviéticos fueron los primeros en lanzar a la primera mujer al espacio que fue Valentina Tereshkova que aunque deberíamos decir aquí que es 7 y 8 o 7 y 7 pis porque ella fue la primera civil de subir al espacio hasta ahora eran todos militares entre Garin y ella habían volado algo más pero eran militares ella no ella era una ingeniera y posteriormente pues claro era una héroe de la unión soviética y por tanto la hicieron en sentido honorífico pero la nombraron general de la fuerza aérea más o menos de una división eso sí que es un ascenso y aquí tenemos a los dos muy sonrientes cargador de medallas como era típico en aquella época ella subió en la Vostok 3 uno de los dos volvió a volar de Garin porque en un vuelo de entrenamiento rutinario voló con caza tuvo un accidente se estalló y se mató y ella sigue viva pero no volvió a subir al espacio y bueno disfrutó de su pensióncita de héroe de la unión soviética la sigue disfrutando hoy en día lo que pasa que ya tiene sus 98 años pero sigue sigue y entre medias si él voló en el Vostok 1 y ella no en el Vostok 3 es decir tuvo un vuelo entre medias 8-2 dejaros cómo va el partido Alexei Leonov en el Vostok 2 Vostok 2 fue el primero en salir de la cápsula y hacer un paseo espacial aunque el hombre casi no lo cuenta ¿por qué? tenéis que tener en cuenta de que en aquella época hoy en día también por lo tanto la cápsula en la que estaban los cosmonautas era el espacio justo para estar sentado y apretar los botones no habría más sitio y en este caso lo que había era una esclusa por un habitáculo hinchable por donde tenía que salir y de allí ya se abría otra esclusa hacia el exterior y ahí salía él ¿qué ocurre? que salía y salió pero casi no vuelve porque nadie había contado con que se le hinchaba el traje claro afuera no hay presión de ningún tipo y él le estaban bombeando aire para respirar entonces claro aquello se echa y entonces estuvo 12 minutos en el espacio el plan era bastante menos creo que eran 4 minutos y los otros 8 se los pasó intentando volver adentro si es que se le rompiera si es que se le arrancara el traje aquí tenéis un vídeo de este héroe entonces él lo único que tenía para gobernar su estancia fuera de la cápsula era lo que está sujetando en la mano derecha a ver si sale y el cordón umbilical que es el que le une con la nave ahí vemos el cordón umbilical y luego tenía un pequeño propulsor que se trataba con la mano y con eso pues iba iba dirigiendo lo que hicieron bueno aquí hay un esquema están los dos abren una la que no sé la antecámara hinchable él se va del asiento se sale de pie cierra sale con la cabeza primero como hacemos todos cuando llegamos al mundo y luego la idea era volver de pie pero como no había manera humana pues lo que hizo fue volver de cabeza y al final pues se le ocurrió abrir un poco alguna de las válvulas desechar algo el traje y con eso logró entrar y volver y os aseguro que está vivo por lo menos lo estaba cuando le vi hace un par de años en Tenerife este sería el de uno y este otro uno que se ha calado bien los americanos que en todo este tiempo no han estado dormidos desarrollaron su programa fue el programa Mercury primero donde subía un astronauta hicieron sus pruebas fue un programa exitoso pero como no fue el primero en algo pues no sale aquí reflejado sin embargo después crearon el programa Gemini Gemini porque suben dos astronautas que fijaros lo que era la cápsula el sitio donde están estos sentados y muy poquito más y lo que sí que hicieron fue porque ya estaban pensando en otras cosas los americanos lo que sí que hicieron fue organizar el primer el primer encuentro espacial entre dos naves aquí tenemos la Gemini 6A y aquí la Gemini 7 que es desde donde se hizo la fotografía y este primer encuentro orbital tiene su importancia para lo que va a ser el futuro del programa espacial americano así que vamos 8-3 los soviéticos que seguían teniendo grandes planes y de momento grandes medios pues consiguen mandar una sonda a otro planeta en este caso fue la sonda Venera 3 que ya nos vamos al año 66 consiguió llegar a Venus consiguió entrar en su atmósfera sobrevivir la entrada posarse en el suelo y en la superficie del planeta lo que consiguió fue hacer una serie de fotografías y retransmitirlas por radio antes de quedar aplastada o sea no duró nada en la nave porque las condiciones de Venus son insoportables hay una presión atmosférica enorme la temperatura es enorme y eso hizo que la nave quedara machacada en cuestión de minutos pero bueno por lo menos sí que pudo desplegar por ejemplo aquí una plancha con escalas de colores y cosas así y hacer algunas fotografías que son las únicas las sondas Venera son las únicas fotos de la superpiedad uno luego más sondas de estas que aterrizaron allí y tienen fotos pero son las únicas no hay fotos de otras ¿qué ocurre? estamos hablando de marzo del 66 ese año marcó un antes y un después en la carrera espacial ¿por qué? porque Coro 10 que era ese que habíamos visto antes hablando por teléfono que os dije este es el jefe pues ese era el mandamás del programa espacial soviético y ese sabía mucho pero no solo sabía mucho de mandar cohetes al espacio sino que también sabía mucho de cómo manejar a la gente que tenía su carro y también sabía mucho porque tenía conexión directa con el político con los mandamases de la Unión Soviética y se pone malo y entonces ya Ernesto se ve y se lo pago se puede hacerle caso un político entonces muere Koroviev los soviéticos lógicamente ponen a su segundo al mando que también sabe muchísimo de lanzar cohetes pero no sabe tanto de gestionar a la gente y a partir de ahí los soviéticos empiezan a ser una orquesta que empieza a desafinar no obstante pues les dura todavía los éxitos varios años incluso ellos fueron los primeros que consiguieron aterrizar suavemente en Martins con la Mars 3 pero ya nos vamos al año 71 es decir un lustro después de la muerte de Koroviev todavía había inercia como para que los soviéticos alcanzaran más éxitos pero ya no era lo mismo y fijaros cómo va el partido va 10 a 3 como os había dicho los americanos no es que estuvieran durmiendo es más estaban muy nerviosos y estaban francamente fastidiados y presionados por los políticos para hacer algo entonces ellos fueron haciendo sus cosas entre ellos el encuentro de las Géminis porque tenían otros planes y entre ellos pues pum van se inventan se inventan así como se lo hubieran hecho de un momento a otro desarrolla el programa Apolo y con el octavo Apolo ellos logran llevar a unos astronautas hasta la Luna dar la vuelta por detrás y volver este tanto debería valer por mucho pero bueno lo dejamos como uno igual que hemos dejado como uno los anteriores de los OVN entonces claro el Apolo 8 fue la Luna bueno pero no fue para nada pero bueno no fue para nada perdón se probó la tecnología que luego les daría los mayores éxitos a los a los americanos ¿cómo está el partido? van ganando por goleada a los soviéticos ¿no? pero eso se acabó ¿por qué? porque los americanos consiguen su gran objetivo eso que habían decidido hacer de dar un pequeño paso para un hombre pero un gran salto para la humanidad es decir consiguen hacer el primer alunizaje con el Apolo 11 y no solo eso sino que además se los traen de vuelta sanos y salvos los americanos fueron a la Luna porque no les quedaba mucha más opción iban ganando la Unión Soviética de tal paliza que los americanos dijeron mira aquí hay que hacer algo aquí hay que hacer algo que no sea ir detrás de estos todo el rato aquí hay que hacer algo que 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 eso no puedan hacer y alguno allí en la esquinita del despacho va y dijo y no la Luna y el presidente dijo déjate tú déjate un vaca ¿qué has dicho? y así es como acabaron pisando el el suelo de allí del rato y así podemos contestar a dos de esas preguntas que yo os había planteado antes de por qué se fue al espacio pues bueno fue una cuestión de estrategia militar estábamos hablando del desarrollo de los misiles que tengan cada vez mayor alcance y cada vez mayor capacidad de cargo estamos hablando del desarrollo de un arma que yo desde mi casa pueda destrozar la tuya sin moverme ¿y por qué hubo una carrera? pues fue una carrera armamentística un poco como los niños pequeños de Alillo Más pues algo parecido el Sputnik 3 fue uno de esos momentos que a los americanos les dovió de sobremanera porque los americanos habían estado en estado de shock con el lanzamiento de Sputnik y con el fracaso de su vanguard pero bueno me dicen los espías que es una pelota fútbol un poco pesada y un poco grande no me preocupa mucho pero cuando en el Pentágono y en la Casa Blanca se enteraron de que Sputnik 3 pesaba 1.300 kilos se les puso el pelo blanco y dijeron que estos son capaces los soviéticos son capaces de plantarnos una bomba atómica aquí en América y eso ya era inaceptable vamos eso no se podía no se podía tolerar bajo ningún concepto y el presidente de ese momento el despacho Valls la S. Fower pues cago un puñetazo en la mesa además de ser bastante gordo dijo que se acabaron las tonterías ¿por qué? porque los americanos cuando se fueron de la segunda guerra mundial y se llevaron a los expertos se los repartieron entre los ejércitos porque ¿quién ganó la segunda guerra mundial? los aliados la soviética Inglaterra Francia y Estados Unidos ¿quién fue el factor determinante de la segunda guerra mundial? de la victoria de los aliados los americanos cuando se trataron de la guerra aquello empezó a cambiar pero ¿quién de los americanos fue el que ganó la guerra? ¿el ejército de tierra? ¿cómo habían ido los soldados americanos? ¿el taxi? ¿el barco? o sea que la marina tuvo algo que ver ¿no? pero y cuando llegaban los de la infantería oye no era la fuerza aérea la que habíamos perdeado ya por tanto cada uno de los tres ejércitos reclamó parte del botín y por eso cada uno de los tres ejércitos estaba desarrollando su propia agencia espacial y estaban compitiendo entre ellos para ver quién era el primero que lo lograba ¿qué ocurre? que los americanos pensaron ¡ah! la competencia es buena pero en este caso lo que hizo fue dividir sus esfuerzos y entonces ya fue cuando se supo que los soviéticos tenían capacidad de plantar en América una bomba atómica fue cuando la presidencia dijo no, no, no aquí esto de que estéis compitiendo entre vosotros se acabó lo que vamos a hacer es una sola agencia nacional ¿eh? que en este caso sería la administración nacional en aeronáutica y el espacio en inglés National Aeronautics and Space Administration la NASA este fue otro de los momentos claves de la carrera espacial por un lado fallece Kolodiev que es el que sabe entre los soviéticos y por otro lado los americanos dejan de hacer las cosas como gallinas sin cabeza se unen todos bajo una sola dirección a una en todos los esfuerzos y así pues son capaces de hacer esto bueno ¿y qué más se hizo? se hicieron muchísimas cosas los soviéticos construyeron la primera estación espacial orbital la Mir son fueron y son los que construyen los cohetes más potentes y fiables que hoy en día se usan todavía aquí tenemos a dos acoplados a la Estación Espacial Internacional y son tan fiables que lo usan todos los demás países del mundo para subir a sus astronautas excepto los chinos que lo que han hecho es copiar esto también los rótulos del sibílico al mandarín y ya son capaces de mandar los suyos en sus propios cohetes y bueno han estado todos los países del mundo dependiendo de los cohetes rusos hoy en día antes de los suyentes por el otro lado los americanos bueno pues ya que habían cogido carrerilla que se habían unido todos en una sola agencia que tenían dinero a punta pala pues lograron muchas cosas fueron los primeros en llegar a Mercurio con la Mariner llegaron a Marte e hicieron con su laboratorio las Viking han estado en Júpiter en Saturno en Uranus en Neptuno en Plutón o sea son las que han estado en todos los planetas incluso aquellos que están dejatado como tal han creado robots que pueden andar por la superficie de otros de otros cuerpos celestes aquí tenéis el primero suyuna que es el único que está tratando de aquí y esto que ya es como un coche más o menos han sido capaces de crear unidades que le permiten al astronauta sin cordón umbilical moverse libremente y de tener una especie de nave reutilizable o sea han hecho muchísimas cosas gran parte de todo eso se ha hecho desde aquí bueno no desde aquí en la sede sino desde Fresradillas en el programa de Madrid Fresradillas es una estación de la de la NASA donde se recibieron las transmisiones de los astronautas americanos y luego se iban las comunicaciones a Estados Unidos es decir si yo tengo algo en el espacio tengo que tener al menos tres puntos en el robo terráqueo para poder comunicarme constantemente con ellos cuando el hombre pisó la luna por primera vez lo hizo en horario de máxima audiencia ¿cómo no? no lo iban a organizar para hacerlo a las once de la mañana lo organizaron para que fuera en su horario de máxima audiencia solo que en ese momento desde Estados Unidos la luna no se veía se veía desde aquí ¿a dónde iba la señal que mandaban ni Langston ni compañía? a Ferrerillas aquí a Madrid bueno a las alturas y desde aquí se mandaba a Estados Unidos ¿vale? es decir que parte de todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo de gente también española y aquí en España por ejemplo OPEI que fue el director español de todo esto con nuestro compañero que desde aquí a los ratos que estuvo trabajando y tantos otros y afortunadamente se pasó de competir como era este caso a colaborar ¿vale? porque ambas potencias aquí representadas por Josef y Kennedy se dieron cuenta de que el monstruo nuclear que estaban creando tenía unas capacidades unas proporciones desastrosas para todo es decir si yo aprieto el botón aquel queda hecho polvo pero es que aunque lo de aquel no me llegue a mí yo también me quedo fastidiado porque tenemos capacidad de crear un entorno nuclear por tanto bueno pues hubo ciertos acercamientos incluso en la guerra fría hubo un proyecto que era el Apolo Soyuz en el que por un lado los americanos y por el otro los soviéticos lanzaban coordinadamente cada uno su cohete con su nave y estas en órbita se encontrarían e incluso se acoplarían esto fue a raíz de un acuerdo que hubo para ayudarse mutuamente en el espacio es decir yo tengo un problema en el espacio hay un americano que aunque sea enemigo no es en la tierra aquí en el espacio pues vamos a ayudarnos y eso propició que se juntaran las dos naves en órbita cada uno llevaba una mitad de esta especie de disco y aquí tenemos la foto tomada desde el lado americano y aquí la foto tomada desde el lado soviético aquí todavía hubo una polémica grande porque recordaros que estamos en plena guerra fría recordaros que estamos en una permanente amenaza del yo le tengo más grande el cohete y cuando quiera te meto un papirazo y tenemos una guerra pues como decía esta no sé cómo será esta pero la siguiente va a ser otra vez ahora los papados y a piedra y entonces el americano cuando fue a abrir la puerta de su navecita pues dijo oye es que abrirle ahora la puerta a estos soviéticos y la palabra de intermedia me la he ahorrado pues desde el control de la misión le dijeron pero cállate cállate no digas esas cosas que a ver si todavía vamos a tener un conflicto porque la palabra esa de intermedia es que nada bien sola esa colaboración que empezó aquí se ha desarrollado con el paso de los años y de las décadas con la guerra fría y con la aportación de otros países pues se ha llegado a construir el mayor genio la mayor nave que ha construido nunca la humanidad que la estación espacial internacional y así llegamos hasta nuestros días pero sería injusto no acordarnos y no recordar de que todo esto no fue siempre un cuento de rosas y de principios y de héroes que llegan al espacio y hacen cosas raras sino que hubo un montón de gente que se dejó la vida cumpliendo su obligación sí pero se dejó la vida en accidentes que vamos a decirlo así siempre habían podido evitarse en el año 67 Vladimir Komarov murió cuando falló el paracaídas a la vida le falló a muy poca altura del suelo estoy hablando de unos kilómetros se confundió y el cohete funcionó mal y se murió estampado contra el suelo ¿qué ocurre? que este hombre sabía que se iba a morir sabía que se iba a morir porque por las prisas del politburo se obviaron todos los fallos que se habían detectado a este hombre se le vio a una nave completamente insegura y él sabía que iba a morir desde el momento que le lanzaron porque no sabía era cuándo y lo que no se esperaba es que iba a estar vivo hasta casi al final volvemos otra vez con las prisas de los políticos y cómo juegan con la gente de hecho Gagarin bueno este es Cúmaro Gagarin que está aquí en la foto que también sabía de toda esta problemática se presentó voluntario para ese vuelo para evitar que el otro le mandaran a la muerte porque a él como héroe de la Unión Soviética no se atrevería a mandarlo a la cápsula lo que pasa es que le dijeron que no lo hizo luego en la Soyuz 11 en el año 71 y esto se ha sabido muchos años después cuando los soviéticos han hecho públicas todas aquellas documentaciones pues tres astronautas murieron al espacio Jordi Dobrokovsky Víctor Patsayev y Vladislav Volkov son las únicas personas que han muerto en el espacio por una descompresión de la nave en el año 86 pues yo creo que de aquí casi todos recordaréis aquella apertura del telediario con esta imagen que fue la desenreglación del Challenger donde murieron estos siete astronautas Gregory Jarvis Christa McAule Ronald McNair Ellison Onizuka con la colaboración internacional en este caso Judith Resnit Michael Smith y Dick Scoville y esto lo que hizo fue provocar un retraso muy grande en el programa espacial americano porque lo que hicieron fue anular todas las todas las misiones de los trabajadores espaciales hasta que no fallan lo encontraron siguieron volando y unos años más tarde se desintegró en la reentrada el otra otra nave que era la Columbia donde murieron todos estos Rick Hasbern William Atul Michael Anderson David Brown Perpana Schabler Laurel Clark y Ian Brown estas son las personas que murieron yendo al espacio en el espacio o volviendo del espacio pero no han sido las únicas porque todas estas cosas de ir al espacio no es que tú hagas un cohete con cuatro tiritas cojas a uno y le subas hay muchísimo entrenamiento detrás hay muchísimas pruebas y hay otras trece personas más entre las que incluyo a Gagarin que murió en un vuelo de entrenamiento con un caza se estaba entrenando para volver al espacio e incluyo a la tripulación del Apolo 1 que murió abrasada en una cápsula en una prueba en tierra pues otras trece personas se dejaron la vida entre el 1961 y el 2014 además de todos estos que tienen pero bueno aquí nos quedaba la tercera pregunta que es ¿se llegó a la Luna? habéis visto que hay un montón de controversia sobre todo en internet las teorías conspirativas etcétera 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 pero la respuesta con números etcétera 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 la vamos a dejar para la segunda parte de esta charla y hoy ya os voy a dejar la otra muchas gracias nos lo han explicado muy bien los americanos y los rusos y los chinos como van los chinos bueno no participaron en la carrera espacial porque eso fue durante el periodo de la guerra fría los chinos han entrado en escena mucho más tarde es decir ellos sí que hicieron vuelos soviéticos como invitados igual que también subieron al espacio cubanos a alguien de mongolia de corea del norte españoles españoles también han subido no sí pero hemos subido de pago que no es lo mismo de pago de luke de luke subió pero la unión europea pagando su asiento yo digo con la unión soviética los países aliados o sea polonia bulgaria romenía yugoslavia mongolia corea del norte todo eso tuvieron a cosmonautas invitados por los soviéticos para subir al espacio una vez que se acabó la competición una vez que el programa espacial americano recasó con el desgaste del colombia y solo quedó la sojuv para subir arriba con los tripulados ha habido astronautas de pago de otras agencias espaciales y también de bolsillos particulares ha habido millonarios que han dicho que vale el asiento 100 millones toma y ha subido 120 pues hay que han subido pues hay abusones que han ido dos veces hay nosotros así entonces los chinos lo que han hecho es se han construido sus propias bases y lo digo en plural de lanzamiento de cohetes tienen su propio programa espacial y han lanzado ya naves han lanzado una pequeña estación orbital han lanzado a uno han lanzado a dos cosmonautas han lanzado un vehículo a la luna que incluso ha estado rodando por allí un poco y tienen el firme objetivo de ser los siguientes en plantar la bandera y lo conseguirán porque tienen dos cosas que los demás o tienen la una o tienen la otra pero las dos a la vez no una es voluntad política y nadie se la discute es decir cuando el yin ching como se llame dice vamos los demás traconean y ya está nadie discute y tienen el dinero ¿vale? porque otros yo que sé el maduro puede tener la voluntad pero el dinero no lo tiene y otros podrían tener el dinero como los americanos pero no tienen la voluntad ¿vale? los americanos dicen que no porque que son muy caros ¿cómo justificamos este gasto ante los contribuyentes? bueno Trump ya ha dicho que quiere otra vez que vuelvan los americanos a la luna o sea que sí pero de aquí muchos a la hora de hacer las cosas ya a ver había preguntas también nos han lanzado como uno, dos y tres ¿cómo con teniendo los americanos a Von Braun que era el genio mundial en el sector de cohetes ¿cómo llegaron con el control de tránsito? ¿cómo no enviaron a un cuento antes con ese genio que no había? porque Von Braun primero era prisionero de guerra con lo cual no tenía toda la libertad que debería de haber tenido alguien que sabe tanto dos solo trabajaba para uno de los ejércitos hasta que los juntaron y cuando ya juntaron todo y dijeron bueno este yo no es el enemigo este es el que sabe vete mi amigo pues entonces ya seguía el hombre desarrolló todo el potencial y desarrolló el futuro y ya no con retraso por eso ¿no se decía por qué nada las ventajas que tenían los rusos respecto a los americanos que utilizaban más combustible sólido en los cohetes en vez de los líquidos que eran los que usaban los americanos ¿no llevaban más los cohetes americanos que los rusos? sí o sea hay bastantes detalles técnicos uno es ese pero los rusos eran también mucho más pragmáticos es decir tenían una cadena de mando muy establecida y cada uno sabía lo que tenía que hacer aunque fuera darle un cuarto de vuelta al tornillo pero cuando el de arriba decía ágase llegaba la cosa hasta abajo en poco tiempo como los americanos que tenía que de arriba decía ágase repártelo en tres que a su vez que a su vez tienen unos videos de a su vez de ver los rusos eran mucho más pragmáticos y lo eran también porque por ejemplo no gastaban el dinero en tonterías y ahí está el ejemplo del lápiz y el boli o sea cuando los americanos los astronautas estaban que no podían escribir wow un proyecto no sé qué 10.000 dólares para hacer un boli que escriba los soviéticos usaban un lápiz y ya está entonces hay muchos detalles ¿por qué los soviéticos nunca podían haber ido a la luna compitiendo con los americanos? por el 1 y el 0 de lo digital por ejemplo entonces ya hay un montón de detalles que influyen en el desarrollo de la carrera y ese es uno de ellos me imagino que los gastos serían estratosféricos comparando con el costo de ahora de la NASA y la segunda pregunta podría ser mucho menos sobre el espionaje retíbulo ¿no? sí vamos a ver empezando por la segunda pregunta el espionaje recíproco los americanos sobrevolaban la unión soviética con bombarderos B-52 son bombas para tener menos un peso y mandaron autonomía y los soviéticos lo derribaron y cogeron al piloto vivo y le dijeron a los americanos que le tengo ¿cómo le quieres? ¿el trocitos o solo la cabeza? o me confiesas que efectivamente me has estado espiando que el carrete también lo tengo el otro dijo sí pues iban a tener huevo los garantes me lo quieren por eso por ejemplo también pusieron Baikonur donde no estaba es decir le pusieron el nombre de un pueblo que está a 80 kilómetros en vez del pueblo que está aquí al lado para despistar espionaje recíproco lo hubo por supuesto y no solo en vuelos con aviones a grandísima altura donde no me interceptan sino también espías pues como en las películas en los despachos de las distintas agencias la gabriera y todo y en cuanto al presupuesto los gastos me preguntas por los gastos de los soviéticos de los dos el gasto de los soviéticos era relativamente con medidas es decir sí, sí ¿cuántos necesitas? pero claro todo el mundo vivía en un apartamentito en un edificio de hormigón todos iban con el mismo coche y el americano pues tenía el astronauta un chalet así el jefe un chalet más grande el último deportivo que eso lo ves por ejemplo en la película Puro 13 se ve que viven en buenas casas y que tienen deportivos y tal entonces el presupuesto soviético era bastante más moderado que el de los americanos sobre todo cuando los americanos se enteraron de Sputnik 3 y los 1500 y otra cosa son más que contrarian la segunda parte ¿no? ¿hay que todo de ahí? ¿más? Bueno un poco empezando por reúnticar son comentarios de preguntas por apoyar un poco en un curso reciente de Bill Perry que fue el secretario de Fonson que explica precisamente el tema del espionaje los rusos eran extremadamente buenos en la infiltración de personas por el método tradicional en cambio los yanquis eran extremadamente malos en ese proceso y entonces ellos empezaron con los U2 cuando llegaron los U2 pues se les acabó el incidente tuvieron que empezar a trabajar con los satélites entonces utilizaban el proceso de la cámara la foto el paracaídas con el carreto afortunadamente cuando los belllaps desarrollaron los CCDs cuando nos vieron el tema del método de los CCDs salió congeladito en una pelea fuerte entre algunas agencias dentro de los Estados Unidos y se implementaron los sectores inconscientes eso fue el origen del espionaje tecnológico que era lo único que tenía Estados Unidos no tenían ni la más punitera ideal de lo que estaba pasando pero bueno cierro ese capítulo voy a un poco sobre los sobre los cohetes la información que yo tengo es que el mayor cohete que nunca se ha construido en cuanto a potencia es el Saturno y que ahora hoy creo que hoy mañana esta madrugada se lanza el SpaceX el monstruo este como han juntado los tres SpaceX 9 para lanzar y luego en cuanto a fiabilidad efectivamente los rusos son los que mandan excepto en el tema comercial en el tema comercial por el fin de la absoluta lo que tiene el de los efectivamente los 60 si a ver los los rusos hasta el año 89 no tenían necesidad de vender nada y a partir del año 89 no tenían la capacidad de vender nada en el año 89 se engordona en la unión soviética aquello se convierte en un curso de países que incluso a un cosmonauta le pilla en órbita y cuando ya alguien está con el vodka y están ahí no sé qué este hombre está diciendo que alguien me haga caso que te quiero bajar y cuando y cuando baje que soy porque lo que era ya no existe entonces viven los cosmos vive de lo que se evolucionó en aquella época y como es tan fiable es lo que se sigue usando y qué hicieron en aquella época naves para subir a gente no naves para irse a otros planetas por tener grandes satélites en órbita o cosas así no sin embargo los americanos sí desarrollaron un programa como una bodega de carga más grande que esto donde podían subir a cosas tan guapas como el jable pero claro eso se lo fue a la porfa entonces tiene la capacidad de subir cosas grandes pero no gente tiene la capacidad pero como se fían bueno este que he dicho que el SpaceX Heavy precisamente trata de rellenar de nuevo este hueco este es el objetivo que puede que mañana amanezca diciéndonos que ha sido un petardazo y un desastre y el Tesla que quieren lanzar el espacio este tierra otra vez o este por ahí flotando y el de esa industria privada pero ya es industria privada claro pero los americanos que han hecho ante el gasto de desarrollo lo que han hecho es abrirlo al quitarse la exclusividad otro caso curioso que fue el del Challenger ese fue un tema de que se incumplieron las especificaciones es decir el error del Challenger fue lanzarlo en una temperatura de energía de baja de la junta tónica estaba especificada a una temperatura y cuando se le preguntó al fabricante dijo que la temperatura era demasiado baja sin embargo los jefes de la NASA decidieron no aplastar el de la junta tónica claro porque la explicación es ante una cosa que se había convertido en rutinaria el accidente del Challenger a mi me recuerda al del Apolo 13 esto es rutina que hay un problema esto me lo va a romper no lo sé no me sepa decir que si seguimos adelante luego otro récord que tú has ido apuntando de los chinos pero para mi los chinos tienen un récord altísimamente deshonroso han sido los mayores generadores de la manera más irresponsable y de la basura espacial o sea lo que hicieron lo que hicieron pues yo creo que hombre fue una falta de respeto a toda la comunidad internacional que yo creo que en fin es un borrón que lo han dejado ahí sí pero ahora que mencionas la basura espacial hay una aplicación muy sencillita que se llama Skyview donde puede ver los planetas las constelaciones y tal y hay una versión más avanzada que es a los euros o por ahí tú sabes lo que se llena esto de trozos de cohetes es que no te lo puedes imaginar te lo dejo sí, sí no, no pero pero una cosa es ahora mismo aquí tengo al Hubble y tengo a 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8 9 restos de cohetes y otros 3 satélites o sea una cosa es llenarlo por accidente y otra cosa es llenarlo para demostrar que eres así de azul ah bueno ya pero ¿con qué le estamos hablando? con aquel al que nadie le discute nada digo, en su casa por ahí me encanta a mí se que le da igual una pregunta aquí oye más que una pregunta es un comentario hablando de los chinos como habéis mencionado la estación espacial china la Tiangón que está justamente la Tiangón 2 que está normalmente con dos taikonotas en órbita esa funciona bien pero la Tiangón 1 está a punto de caer a la tierra de forma incontrolada entonces porque está fuera de de control entonces este mes o el que viene cae a la tierra y pesa ocho toneladas es como un autobús que está justo España en la la trayectoria de la órbita entonces dentro no entonces estamos pensando que van las fotografías porque van afinando la órbita para saber cuando caen no saben cuando va a caer exactamente ni donde exactamente entonces si acaso fuera posible ver fotografías de la reentrada que va a ser espectacular que es una cosa que la Tiangón nos perdimos la Mir porque aquella es la Cítico pero estas no son capaces de direccionarla ya ya pues eso a ver la ahí porque hay que asombrar había una pregunta por ahí te lo preguntan ¿tú estás seguro de las fechas que has cogido porque es que veo algunas cosas que no coinciden ya lo miraré por ejemplo la muerte de los tres astronautas soviéticos es posterior al apodo de Irishina sería más allá del 72 sería en el 72 entonces el venera el venera el venus el venus que llega venera 3 venera 4 de 67 cuando penetra por primera vez la atmósfera de el venera 3 a lo mejor se acercó pero no no, no la 3 ya hay una cosa muy grande el verano del no sé si fue del 64 o del 65 primeras fotos de Marte por un marino no sé qué número no se me olvidará el artículo del periódico Marte tiene cráteres igual que la luna y fue una gran decepción porque se esperaba ver cosas más interesantes sobre la frase famosa de Gagarin de ver a Dios es bueno yo lo he mirado bastante exhaustivamente en internet y es que hay todo tipo de desde que no existió hasta que se lo inventó Khrushchev que fue la respuesta a un periodista también lo sé que le preguntó y viendo esas maravillas no vio usted a Dios y pues la verdad es que vi muchas cosas y mire mucho pero a Dios pues como que no lo vi o sea fue humilde no fue decir a ver Gagarin no pudo ver muchas cosas y dice también que meses antes de de su vuelo había bautizado a una hija suya en una en un fruto ortodoxo en una o sea crea creyente y luego se dice que él siempre dijo que era creyente independientemente de que fuera creyente o no Gagarin no pudo ver grandes cosas porque tenía un ventanugo aquí y tenía una especie de ventanugo entre las piernas y él lo que él dice es que él iba mirando por la ventana esa que tenía entre las piernas iba viendo pasar los países o sea los países no vio mucho más para estar mirando por la ventana y has dicho que fue bueno suborbital que daba Gagarin sí 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 o sea no no completó una órbita no completó una órbita pero sí entró en órbita no no entró en el espacio pero no entró en órbita o sea la frontera del espacio oficialmente son los 100 kilómetros él pasó de los 100 kilómetros pero lo que hizo fue no completó una órbita entera alrededor de la tierra sino digamos que le lanzaron desde lo que hoy en día es Kazajistán por el Pacífico Canadá y antes de volver por encima de donde había lanzado o de donde había entrado en órbita ya estaba bajando y ahí había terminado o sea no hizo una órbita entera por eso es un vuelo suborbital eso sería una suborbital pero no completarlo entonces el primero que orbitó la tierra fue Glenn no hizo un vuelo suborbital también no Glenn orbitó tres vueltas no tres vueltas tres vueltas tres vueltas tres vueltas fue Shepard fue Shepard y hizo por no fue el primero como palestina es que como latino van a cambiar también van a cambiar gracias gracias gracias